Se que me enamore, yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol, se te va el amor Duele reconocer, duele equivocar si duele saber Que sin ti es mejor, aunque al principio no me perdí Apenas te vi, siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque se que va a doler Y hoy pude entender, que a esta mujer Siempre la hiciste, inmensamente triste Hoy que no puedo más, sigo decidido a dejarte atrás Por tu desamor, lástima estoy Me perdí, apenas te vi Y siempre me hiciste como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque se que va a doler Si así me hiciste, si así me hiciste, no sé por qué seguía Apostándole en mi vida Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba, porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque se que va a doler Y hoy pude entender, que a esta mujer Siempre la hiciste, inmensamente triste Y hoy pude entender, que a esta mujer Te triste Te triste Te triste Te triste Gracias.